El barrio bohemio, revolucionario, el de los artistas y las bailarinas del Can Can, es ahora un mar de turistas que no logran arrebatarle su belleza. La Basílica de Sacré-Cœur es uno de los sitios más emblemáticos y la gente aprovecha para descansar. La Basílica comenzó a construirse en 1876 y su arquitectura es bastante peculiar. En el interior están prohibidas las fotos y el video, pero aquí entre nos nadie les hace caso a los pobres cuidadores que se la pasan gritando y espantando una que otra oración colada entre los murmullos de los turistas. Y es la iglesia de Montmartre, es una de las más antiguas de París, y aunque ha tenido muchas renovaciones, datan del siglo XII. La Plaza de Tertre, conocida por algunos como la Plaza de los Pintores, es uno de los lugares más turísticos de París. Aquí disfruto de una pizza mientras veo pasar a los turistas en formación casi militar antes de seguir mi camino. Se quitó la lluvia para mi cabaret Ola Panagil, cabeza a ese santo que está ahí. A mí está el Mulan de la Galette inmortalizado por Renoir en uno de sus cuadros. Pintó el cuadro de Picasso y otros artistas, y aquí Picasso pintó el cuadro que transformó el arte moderno. En Llamar, detrás de mí aparece en la película de Amélie. Para cerrar la noche asisto a uno de los cabarets más famosos del mundo, el Mulan Rouge.